Ya está abierto el plazo para que los aficionados a la escritura presenten sus trabajos al concurso de relato breve y al de poesía Ciudad de Arnedo. Concretamente el concurso de poesía acoge obras hasta el 21 de marzo y la persona que quiera participar deberá entregar un máximo de dos poemas originales e inéditos en castellano y que no hayan sido premiados en otros concursos. El tema es libre, también la métrica y la rima y se deberán presentar en tamaño folio con una extensión de entre 10 y 50 versos. El premio general es de 300 euros y el accésit local de 150. En el concurso de relato breve se podrán presentar las obras hasta el día 23 de abril, trabajos que deberán ser únicos e inéditos y también con temática libre. La extensión será de entre dos y seis páginas que deberán ir numeradas. En este caso el premio será de 350 euros para el ganador y 150 para el accésit local. Gracias por ver el video.